El Servicio de Rentas Internas, SRI, anunció que recuperó algo más de 958 millones de dólares mediante acciones de cobro desplegadas el 2020. Los procedimientos coactivos y gestiones persuasivas se efectuaron durante los 12 meses del pasado año. Alcanzó el compromiso de pago de más de 130 millones de dólares mediante facilidades de pago otorgadas a más de 20 mil contribuyentes. La directora general del SRI, Marisol Andrade, explicó que Rentas Internas verifica permanentemente el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones tributarias para evitar la evasión y el fraude fiscal.